El Patronato de La Tacunga tomará a cargo la Administración y Manejo Integral del Hogar de Adultos Mayores, Instituto Estupiñán. Esta decisión se debe a la situación económica que atraviesa el gobierno central. La presidenta del Patronato, Carmen Cárdenas, menciona que en pocos días se concretará este paso legal. Esto surge a través de la desesperación, podríamos mencionarlo así, de ya no poder sostener el ancianato. Las Hermanitas de la Caridad se han acercado a diferentes instituciones, instancias, en donde quizás se les ha cerrado las puertas. Hoy nosotros queremos sensibilizarnos ante la realidad y nos hemos comprometido y hemos podido mantener ya acciones concretas. Ya hemos definido incluso reuniones con el personal administrativo, jurídico, con el directorio, en donde nos dan ya luz verde. La institución está apta para brindar el servicio en el hogar de adultos mayores. El Patronato tenía programado la implementación de un centro geriátrico para este año, pero ahora se ha decidido el uso de dicho presupuesto, destinarlo en la remodelación de la infraestructura, para así ampliar el servicio. Un centro gerontológico, entonces nosotros ya dentro del plan operativo anual tenemos ya una asignación de recursos de 250 mil dólares para estudios técnicos para la creación del centro gerontológico. Ya no podríamos asumir los dos proyectos, imposible. Se sumaría al asilo de ancianos. Entonces estos recursos económicos nos permitirían avanzar lo más pronto posible. Se cumpliría en este año, por ejemplo, el arreglo del techo, el manejo de personal, la ampliación quizás de la infraestructura para atender a más ancianitos. Bueno, ahora nosotros contamos con el personal, que en eso también nos ahorraríamos recursos económicos. Es decir, que en pocos días el Instituto Estupiñán pasa a cargo del Patronato Municipal. En estos días se lleva a cabo la transición. Para que ellos nos puedan dejar un Instituto Estupiñán libre de deudas, para nosotros empezar a partir de eso. La prestación de servicios de las profesionales del MIES sigue en vigencia. Por ello, la presidenta solicita el acompañamiento de las mismas. Que no dejen de prestarnos esa ayuda, yo creo que es parte importante y fundamental que el MIES pueda ser parte de este proyecto tan bonito. Que no dejen de seguir aportando, eso es importante. Hoy se ha firmado únicamente para seis meses, hoy requerimos más que nunca del apoyo del gobierno y sobre todo de la sociedad, la tacungueña. Para la sustentación del hogar de adultos mayores, se habla de medio millón de dólares anuales. Con la ayuda del municipio, más o menos estamos hablando de una inversión, porque así yo lo denomino como inversión para nuestros ancianitos, de medio millón de dólares anuales. Para TVMIC, Canal 47 reportó Lilia Cofre.